¿Cuál es el nombre de los nobleros que no están? Yo soy 8 Trae lleno a los nobleros que no están, se me dan un poco agripados, cabrón Una nueva campaña Halo Spartan Assault Vamos a ver qué tal Yo soy super fan de Halo para los que me siguen desde hace bastante tiempo Es un juego que nunca he jugado, la verdad Entonces, yo creo que... Creo que vamos a empezar así de lleno, chingues a madre Para ver qué tal Llegando recordes para la batalla de Drathius V La batalla comenzó cuando un seco de splinter De un covenante ignoró el C-5 de 2552 Y atacó a las fuerzas de UNSC En el momento de que se ha hecho, no acabó bien para la UNSC o el Covenant O sea, una de ellas Es que sí le tengo que poner el mínimo de música Entonces Bueno, vámonos pues Ah, quítelo El continente norte de aquí se encuentra la luna Estaba plagado de grandes poscubiertos por el hielo que los de la UNSC United Nations Space Command Para los que no saben lo que era UNSC Deje de ver proyectos de investigación Aunque se habían dispuesto a las medidas de seguridad habituales Nadie estaba preparado para la inmensa flota de Spirit del Covenant Que apareció sobre la luna En directa vulneración del tratado entre humanos Y Covenant de 2552 El Spartan Davis se trasladó a CF-32 Para apoyar al equipo de seguridad del proyecto Que se había desbordado por el inesperado ataque Davis logró frenar el asalto Y se dirigió a asegurar la instalación alfa Lo cual se puso que sería inevitable El objetivo de la fuerza invasora Campo de regeneración No lo puedo cambiar Ah, sí lo puedo cambiar Y arma principal Está chida y la secundaria Ah, pues así, ¿no? Calaveras El Spartan solo tiene un escudo Ah 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 No, ninguna está Ninguna está así como 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 Cheda Pues listo, ¿no? Vamos a darle A ver qué tal es este pinche juego Sobreviva la invasión del Covenant Soldado Jamie O'Neill Los élites pueden escribir prácticamente Todo lo que le lanzan Afortunadamente Las acrobacias no sirven de mucho Contra los drone buscadores Ahí, güey Buenas noches, mi amor ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Ah, es una pistolilla No ¿Dónde veo mi...? Ay, puto, ya nomás tengo una granada, güey Muérete No, 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 no ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde veo mi vida? ¿Dónde está mi vida? ¿Y esto para qué sirve? Ok, es más o menos lo mismo que un Halo ¿Dónde veo mi vida, güey? ¿Dónde veo mi vida, güey? ¿Qué es esa madre? Ando de lado a lado No mames ¿Qué pedo con esto? Está bien cabrón apuntarle aquí Está super cabrón apuntar aquí ¿Qué pedo? O sea, ¿saqué bronce, güey? Eh, aquí nos vamos a molestar en sacar oro y esas madres La neta, qué hueva Las enormes extensiones de hielo de X-50 de las Mirror Flats Están flanqueadas por impotentes acantilados de ladros Al ordenar su principal batallón, Great Que asaltará la inspección de Tienes un nuevo artículo en tu inventario Que de seguro es un cromo Asaltará la instalación de investigación alfa El Covenant desplegó enseguida unos Phantom Para apoyar a la artillería posicional a lo largo de la pared del acantiladro este En este operativo, la artillería de la ofensiva de la Ay, güey, uno SC Bueno, X, ¿no? O sea Creo que ustedes no Mejora de escudos, potenciador de daño Pues este de puntuación, ¿no? Pues sí, ¿no? Y este campo de regeneración está cool ¡Vámonos! Creo que sí tenía que leerle Porque no sé a dónde ir ¡Ay, sí! ¡A la cifra! ¡Suscríbete! 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 No está nada fácil jugarse ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Pinche rifle culero, güey! ¡Qué pedo neta con ese rifle culero, nobleros! ¡No mames! Digo, con la pistola culera ¡Pinche magnum, no mames! En los juegos normales sí podías disparar a ese chido ¡Ment! En los enemigos sí podías disparar a ese chido ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¿Dónde hay más güeyes? ¿Dónde está el Aredo? ¡Bien! ¡Bien de trabajo, duro! ¡Pick! ¡Pick! ¡Aquí! ¡Vánganse pa' acá! ¡Cúrense, men! ¡Y quédense, güeyes! ¡Bien de trabajo! ¡Pick! ¡Bien de fuego! Vamos a cambiar de arma Esta es una espada, ¿no? Yo la quiero, ¿por qué no me deja agarrar? Dame la... Chingaos No me deja Eso no es tan chido, nobleros Pero bueno, no hay pedo ¿Es donde más hay que ir, güey? Ya están todos muertos Llega el punto de extracción ¿Dónde está el punto de extracción, güey? ¿No puedo llegar por este laredo? ¿Por este laredo, Texas? No, creo que no Bueno, X, vámonos Vámonos en chinga Porque parece ser que aquí el tiempo también cuenta Misión cumplida No mal Plata Ya logramos plata La instalación de investigación Alpha de la UNS Fue construida en la base de una antigua estructura Forerunner Descubierta recientemente por la UNS Cuando se hizo evidente que el Covenant se dirigía a la estructura Forerunner El mando de la UNS se temió que la instalación Alpha acabara destrozada El Covenant se valía a gran medida de naves de descenso Y el Spartan Davis se dio cuenta de que estas serían vulnerables al fuego antiaéreo Por lo que empezó a establecer defensas aéreas al oestea de la instalación Alpha En un lugar denominado Glacial Perch Lamentablemente, el Covenant le había reconocido la necesidad de asegurar esta zona Para cuando Davis llegó el Glacial Perch Ya estaba plagado de grunts y elites O sea, tengo que agarrar el potenciador No, mames, güey Tengo que agarrar el potenciador a cada rato Es neta La realidad me dura Esprintar, güey No, no, no quiero esprintar, güey Quiero el Quiero el Puta madre, güey Yo quiero el de regeneración Ah, no, no, no Sí, listo, listo Vámonos, vámonos, vámonos Ah, no, 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 no Jules câmbali la Vámonos시 ¿Se acuerdan de esa canción de lo que decía yo soy Speedy González? No mames ese güey, me duró un putazo y ya güey. ¡Apulso! 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 ¡Sacate güey! ¡Apulso! 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 ¡Yo soy Speedy González! ¡Apulso! ¡Apulso! ¡No! ¡No de mi rifle güey! ¡Apulso! ¡Pero por qué anda alegre y alegre esa madre güey! ¡Apulso! ¡Los anda muteando! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Narga güey! ¡Quítate de ahí, Marin! ¡Qué pendejo este es ese güey! Uy, güey, apenas, güey, no mames. Misión cumplida, a huevo, 38.000. Servicio de escolta. Plata. No mames, es que tienes que juntar un chingo de experiencia como para... ¿Dónde está tan chido? El A4, a ver. Aunque las fuerzas de la UNS se lograron frenar al Covenant, las tropas del enemigo eran demasiado numerosas como para detener su avance. Indefinidamente, una continua oleada de infantería del Covenant Great y apoyo aéreo se desplazaba hacia la instalación Alpha. Tras decidir que el regreso a la instalación principal sería inútil, la Spartan Palmer... Orale, la Spartan Palmer, güey. Comenzó a abrirse paso luchando contra la invasión en un intento de alcanzar uno de los puestos avanzados del norte. Su plan era destruir el apoyo aéreo del Covenant y dar a Hornet, de la UNSC, una oportunidad de aterrizar cerca de los puestos avanzados. Su objetivo final era salir de X-50 y advertir a Dratius B de la invasión del Covenant. Bueno... Es raro que tenga la pistola de plasma de arma principal. Mejora de escudos, potenciador de daño, de puntuación... Pues ninguna, güey. O sea, es que... No le veo... No le veo nada de caso a... No le veo nada de caso a los puestos avanzados. No, manches, está bien loco cómo se maneja este pedo. Qué loco, güey. ¡A la armadura! ¡Puede! ¡Oh, qué pinche puntería, papá. ¡No mames! ¡No mames! ¡Mandorrissen! ¡Van a la ira del tooth! ¡No mames! ¡No! Lo dejo ¡No! 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 No! No mames, estos guys me la van a Oh, papá, bueno, cuatro por uno, güey No, güey, estoy on fire On fire, güey, ya me van a romper, mi madre No, Nico, claro, 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 claro back there No, más ¿Qué? No, 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 yo Porque no hay problema No, nada, nada No hay problema 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 Eso es necesario Llega al otro lado del valle Supongo que como sea, ¿no? Ah, no, aquí ya me tengo que bajar, güey, miren Ja, güey, evos, nobleros, no mames Estuvo interesante esa misión, ¿eh? Estuvo bastante divertida Más divertida que las demás, ¿eh? Ay, aquí sí tienes que hacer un putazo, güey Aniquilación, mata cuatro enemigos con menos de cuatro segundos Diferencia entre ellos, mortífero, cinco enemigos con menos de cuatro segundos Mata tres enemigos seguidos sin sufrir daño Mata seis enemigos seguidos sin sufrir daño, güey Racha blasfemente, mata tres enemigos seguidos con vehículos sin sufrir daño, güey Mata seis enemigos seguidos con vehículos sin sufrir daño, güey Voy a la demolición, destruye un vehículo enemigo con vehículo propio, güey Ah, huevo, güey Llevo un bronce, que es la primera, y puras platas Y estoy haciendo como que círculos en el mapa, ¿se fijan? O sea, como que quién sabe qué pedo, bueno En menos de una hora desde su llegada a X-50, el Covenant ya se había adueñado de la luna Pero a pesar de la ferocidad del asalto a X-50 La base de la UNSC en The Trius B ignoraba que nada estuviera ocurriendo Dado que la particular resonancia magnética del planeta con frecuencia volvía a casi imposibles las comunicaciones en el exterior Mientras el Spartan David luchaba por mantener su posición sobre X-50 La Spartan Palmer ejecutó su plan para acudir a Draetius B para avisar de la inevitable invasión de la colonia por parte del Covenant Palmer ordenó a los Marines de la zona que se replegaran en las zonas de antes de Sanje de Hornet Solo seis Marines llegaron con vida Resistieron frente a una abrumadora fuerza del Covenant hasta que Palmer consiguió escapar No manches, ahora tengo la shotgun, güey Verga, güey La shotgun es bastante mala Es bastante, bastante mala Ándale, güey, esta la podemos poner Sobrevive hasta que llegue Hornet, güey Enemies sighted Enemies sighted Enemies sighted Que divertidos son los groncitos, güey Qué divertidos, pero qué divertidos son los groncitos Aquí hay una escopeta tirada, creo Echame balas Gracias No manches Te orrete está bien cabrona, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era broma putos, era broma A ver, a ver, vete, vete papá Uy, no, 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 pelate, 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 pelate No Este, güey Me la pegó, es neta, güey Verga que me la pegó, güey No, que rifado es ese brother, eh Reintentar o bien I see him Ok Muy bien We're about to have company Yeah, nice work, dog Go 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 A huevo putos, me la pelan Ah, huevo Oye, pinche granadazos, güey, así por todos lados, güey. Oye, oye, oye. No madre. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. A huevo. Oye, oye, oye. A huevo Estamos a sobrevivir un minuto más Marines Un solo triste minuto más Púchame esta madre Orale Puto A huevo Que pinche puntería No me los vieron Está bien divertido este pinche juego Está bien divertido Está muy cagado No mames güey Tienes que aplicar la pinche huidiza ¿Y cómo carajos me subo güey? No mames no avisan estos puntos Ahí dejamos a los Ahí llegó otro güey Yo dije no mames güey Abandonamos a los Marines güey No mames estoy pidiendo un chingo de puntos No vimos el video del intro Eso es cierto No disculpa Esta misión no estuvo tan fácil Si requiere cierta estrategia Está divertido ¿Entendido? ¿Entendido? Spartan Palmer no lo ve como un problema ¿Cómo te? Bueno ahí terminamos el capítulo 1 Son 6 capítulos O sea va a durar nada más 6 capítulos Esta Esta campañita Pero bueno Después ya veremos que traigo Yo creo que voy a traer el El de Injustice La campaña de Injustice Está muy buena Ya la jugué hace mucho tiempo Cuando recién salió el juego De hecho me lo pasé en un día Lo fui a rentar a Blockbuster Y ahora bueno Lo tengo para PC Pero bueno Ya veremos Cuídense Saludos Yo soy Ocho Nos estamos viendo en el capítulo 2 Bye bye